Es que así, y se puede volver muy atentador pensar en esa realidad que te puede estar causando estrés. Soñar que no te puedes mover también puede mostrar el abandono de algún aspecto de tu vida que no quieres afrontar, ya que tienes miedo de fallar y sentirte perfeccionado de ti mismo. No te dejes invadir por el miedo y lo irracional. Lo mejor es enfrentar las situaciones que marcan tu vida, ya que de esta forma podrás crecer personal y profesionalmente. Soñar con que ves personas paralizadas. Si en tu sueño ves a personas paralizadas o que no pueden moverse, puede significar que alguien cercano a ti está pasando por una mala situación y se estás dejando paralizar por el miedo que tiene para afrontar ese problema. Si durante el sueño tienes un sentimiento de culpa, lo mejor es que apoyes a esa persona que te ha pedido ayuda para lograr salir de esa situación que se ha vuelto caótica. Soñar con perder el control de moverte. Esto puede significar que estás viviendo un periodo de estancamiento o rutinas que están generando un cansancio en tu vida personal. Lo mejor es que te decidas a realizar ese cambio que da miedo y esto te ocasiona mucha satisfacción. Soñar que estás paraliza. Los sueños que están relacionados con la parálisis puedes significar la incapacidad que tienes para resolver los conflictos que afligen tu vida. Es mejor analizar los pasos que estás dando para determinar en qué momento es ideal arriesgar todo y tomar la decisión que puede generar un cambio en tu vida. Chico, si está preguntándose por qué... Ay, perdón, chico, estoy editando y esto es de soñar que no te puedes mover, chico. Esto no lo estoy editando. Actualmente hoy es 6, 7 de enero, no, de febrero del 2023. Así que lo estoy editando, miren, hasta esta es mi segunda pelada. Así que es que no encuentro el video. Creo que no lo grabé, es el último, las partes finales. Así que lo estoy haciendo ahorita. Estoy bien sincero, chicos. No, no, no. Y espero que te haya gustado el video de eso. Ya que no te puedes mover y va a haber muchos videos más. Así que pon en la caja de la descripción que hay videos que les llegan porque ya no mandamos muchas ideas. Y vamos con la parte final. Esta parte más me fascina. No me puedo mover. No, 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 me puedo mover. Nos tampoco nos podemos mover. No, 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 nos podemos mover. No, no. Suscríbete porque somos bebés. Hermosos. Y traviesos.